Buenos días, acá. Buenas tardes. Bueno, vale. Cuenta regresiva, ya pasé mañana. Acabo de decir la decisión de viajar en el día de ayer, a diferencia, por ejemplo, de Central, sacar un poco al plantel de, por ahí, la locura de la ciudad y a la locura de Buenos Aires, que por ahí no vive el clasivo como nosotros. Sí, una locura distinta. Sí, pensamos en trabajar tranquilos, acá aislados, trabajar y, bueno, esperar el partido. Bueno, se habló mucho de la fecha, pero bueno, se dio lo siguiente. Descansaste el equipo teóricamente titular con argentinos, con lo cual hay futbolistas que van a tener ocho días de descanso hacia mañana, en tu plantel. Pero se tardó el domingo y puso lo mejor que tenía y seguramente utilice esos pobres bausas para mañana. ¿Sentís que, por haber descansado cuatro días más, en ese aspecto, Newt puede llegar mejor en la condición física? No, no, no creo. Lo que sí nos sirvió mucho es haber ganado el partido con argentinos. Sí, porque creo que el grupo en sí necesitará esto, quizás muchos chicos que no les costaban jugar. Fueron parte del partido y lo hicieron muy bien. Sumamos las tres puntos que no tienen el resto. Se les cortó el retorno. Bueno, en el vestuario estaban todos, porque hay que irse de importancia. El grupo se va fortaleciendo, que es lo que queremos. Creo que llegamos bien para este caso, así que veremos mañana. Bueno, Omar, buen día. Si querés consultar si ya tenés definido el equipo, si tenés alguna duda, y en caso de que haya alguna duda, ¿en qué posición de la rancha podría estar la duda? Bueno, definimos mañana el equipo. Seguramente en el transcurso de estas horas tenemos una idea casi de equipo resuelto, pero queremos ver algunas cosas que mañana seguramente lo consumaremos. Omar, buen día. Estamos en vivo para TVF Noticias. Se ha hablado mucho de cómo llega futbolísticamente cada equipo. y diera la sensación de que, por lo que vimos en las últimas semanas, ni un llega futbolísticamente un poco más entero que no salió central. ¿Cree que esto puede llegar a influir en el partido o que mañana cuando empiece el encuentro todas las especulaciones o lo que pasó antes no va a contar? Soy partidario de que mañana cuando empiece el partido es algo muy especial, es único este clásico. Y creo que los dos equipos están igual. Están en una situación en la cual creo que estamos buscando identidad, estamos buscando que los equipos aparezcan, estamos muy parejos, así que yo creo que se va a resolver mañana, a ver cómo futica la onda. De todas maneras, siempre es mejor llegar en este contexto, ¿no? Ni hablar, pero los clásicos son partidos aparte. Eso es lo que yo creo, ¿no? Como estás en el momento, cómo te preparás, en el momento y cómo te tratás de resolver algo, ¿sí? Va a ser un partido duro, intenso, ¿sí? A los dientes apretados, y bueno, hay que tratar de prepararse para hacerlo de la mejor manera. Decía que no mandabas a confirmar el equipo todavía, ¿dónde tenés la duda? ¿Qué sector de la cáncer por ahí estás pensando? Mañana en la mitad, arriba y en tendencia. Omar, que hayan dejado metidos futbolistas, habla de estos problemas positivos de definir posicionalmente algunas situaciones, como por ejemplo puede ser el buen partido desde Paredes, con la continuidad de Calderán y en la Saga. Es probable, estamos viendo ahí, los dos hicieron muy bien. Para este momento es importante que la mayoría estén en buenas condiciones y después se les creamos que lo tenemos de que jugar lo menos posible. Pero te vuelvo a repetir, lo que estábamos buscando era que el grupo se siente importante, porque a veces juegan algunos chicos, a otros no les toca jugar. Y lo del otro día fue bárbaro, porque muchos chicos que les tocó entrar, que hacía mucho que no lo hacían, han cumplido y han hecho un buen partido. Así que el grupo está fortalecido y creemos que llegamos bien al partido. Así que esperemos mañana poder desarrollarlo cuando antes. Omar, ¿qué análisis hacés de central del rival? ¿Cómo? ¿Qué análisis hacés de central del rival? Un equipo muy difícil, que está en la misma búsqueda de nosotros, de regularidad, con jugadores de experiencia. Así que nada, cada uno elegirá su camino para mañana y bueno, trataremos los dos de ganar. Recién dijo el vicepresidente Newell que tenías la gran chance vos también de entrar a la historia grande del club. ¿Lo sentís así? Sí, quizás me enfoco más en la oralidad de mi equipo, en lo que tenemos que tratar de perfeccionar. Y en que los jugadores lleguen tranquilos al partido. Por ahí viene una ansiedad que no es buena. Entonces estamos tratando de que nos calmemos, de que pensemos en el partido cuando tengamos que pensar en el partido. Ahora que traten de trabajar como lo hicimos hoy, de relajarse y de ponerse las pilas mañana y se prenden. Omar, qué certezas tenés de central en cuanto a la formación, a la conformación y qué puede incidir en el partido si efectivamente es Baja Rubens, como dijo Baza, un goleador que ha tenido la suerte en estos partidos de siempre anotarse en el marcador. Sí, son jugadores importantes que por ahí están en dudas. Así que veremos. Veremos, te vuelvo a repetir, hay que respetar al rival. Así que trataremos de hacer el partido que nos conviene y ojalá lo podamos ganar. Yo descarto ya que los chicos nuestros van a dejar todo, como lo hará el rival. Está claro. Así que ojalá nos toquen. Omar, recién utilizaste la palabra duro, intenso. Esos dos términos son las dos mismas palabras que utilizó Edgardo Pauza en la conferencia que dio ayer. El hecho de que el partido sea puertas cerradas, sin público, ¿le puede sacar algo de intensidad al juego o es indistinto? Para el clásico, el tema del empuje de los hinchas suele jugar bastante. Bueno, va a ser distinto, creo yo. Pero esto no quita que, imagino yo que estos jugadores súper profesionales de ambos equipos cuando entren a la cancha van a jugar a mí. No creo que eso vaya de un deprimiento de rendimiento de los jugadores. Lo que sí te digo es el pie del marco, porque en realidad los clásicos son estos. Es el marco de la gente, la previa a entrar a la cancha y ver a tu gente alentándote. Es lamentable que tengamos que jugarlo así, pero bueno, se ha resuelto y nosotros trataremos de acatar lo que han arreglado y tratar de hacer el mejor partido. Esta es la realidad. Hay que enfocarse ahora en lo que nos toca y hacerlo de la mejor manera y vuelva a repetir y te está ganando. Omar siempre dice que para ganar los partidos hay que jugarlos. ¿Cómo lo tienen que jugar? ¿Desde lo táctico, de lo futbolístico, jugar mañana el partido? Va a ser metro a metro esto. Estos partidos son metro a metro. No te podés distraer. Creo que cada uno va a utilizar los argumentos que creen necesarios para este partido. A veces decir jugarlos es complicado, porque todo el mundo se cuida demasiado cuando se juegan tanto y hay una ansiedad tan grande por este partido. Entonces creo que es siempre inteligente para desarrollar lo que se puede hacer, lo que trabajamos. Y hablo también por la ansiedad que uno ve en cómo lo viven los jugadores. Tuvieron un buen rendimiento el lunes contra argentinos. ¿Eso puede hacer que algún jugador de los mejores titulares esa noche se haya ganado un lugar para mañana? Estamos pensando en todo. Aprovechando su oportunidad. A algunos les tocará estar, a otros no. Pero esto es lo bueno, que el plantel esté preparado para este partido y para este partido. Entonces, te vuelvo a repetir, desde lo que es el fortalecimiento del grupo fue muy importante haber ganado el otro día. Muy importante porque estuvieron todos en el vestuario. Los pibes están muy unidos. Sabemos que jugamos en el torneo y sabemos que jugamos mañana en la Copa Argentina. Así que queríamos llegar a esto. Así que el equipo esté fortalecido y que mañana podamos hacer un buen partido y si es posible pasar de fase. Omar, recién cuando bajaban del micro le robamos algunas palabritas a los jugadores y cuando le manifestaban ansiedad. Entendible. El hecho que hace un pantelazo que es muy cerquita del hotel esta tarde ¿le suma un poco de ansiedad o ayuda de dramatizar un poco el partido de mañana? Es importante es algo que se ha hecho siempre lamentablemente la gente no va a poder estar vuelvo a repetir y es bueno que manifieste el apoyo a los jugadores esta es la realidad así que bienvenido y trataremos de que los chicos estén tranquilos es lo que estamos buscando tranquilidad que se enfoquen en lo que hay que hacer y bueno mañana a las 15.30 viene la mañana y somos malentendidos antes del último partido donde te ibas te quedabas y perdías y ganabas ¿cómo estás hoy? que ya está el partido encima muy bien tenía que llamar la atención por un montón de cuestiones creo que llamamos la atención me costó la citación al tribunal de disciplina que no pude ir ayer con las declaraciones pero bueno a veces hay que hacer cosas para que vean un poquito de este lado también sentimos cosas que nos sentimos perjudicados con algunos detalles pero ya está ya no hay ninguna excusa mañana a 15.30 estamos bien preparados para lo que viene pero a veces cuando se hacen las cosas la gente que está encargada de hacer y de mirar y de organizar las cosas de la mejor manera tiene que ver tiene que ver detalles está claro porque tuvimos la suerte de ganar con Argentina pero si no hubiéramos ganado tenés el clásico y tenés el domingo o Racing y tenés un poquito complicado tenés que estar viendo qué jugador termina bien qué no termina bien por eso para mí en lo personal el partido del lunes era importantísimo y se lo manifesté a los chicos y a partir de ahí podemos empezar a sumar un montón de cosas pero si no no hubiera ido bien hubiera sido complicado y toda esta gente que organiza mucho nos iba a ayudar después de que pueda pasar en estas tres fechas tenés en cuenta la importancia de crear el partido el lunes el hecho de que Oviedo haya tenido un buen desempeño ¿lo pone en carrera? siempre ¿para ser titulado? ¿para ingresar? siempre a todos porque Fitticegi también entró hizo las cosas bien a ver lo importante es que todos estos chicos que les toca jugar estén con la confianza necesaria para que cuando lo determinemos se rinden al lunes esto es muy bueno porque hay muchos jugadores que jugaron bien Paredes, Cagliari Temperini que debutó lo hizo muy bien entonces crear ese marco para que los chicos puedan jugar y puedan sentirse bien es muy importante ¿se imagina goles? varios partidos cerrados y generalmente son partidos cerrados son partidos cerrados excepto que haya errores que te obliguen a que se abra rápido y a tener que poner pero generalmente los clásicos son partidos cerrados duro de mucha marca y bueno esperemos saber cómo nos va listo muchas gracias listo bueno esta vez